Una de las cosas más tristes que tiene la vida es la muerte y es que ésta llega en el momento menos esperado, inclusive puede hacer acto de presencia cuando existe un momento de alegría. Ese fue el caso de Annabelle, una madre de 46 años que perdió la vida este viernes cuando fue atropellada por un camión de carga, ella regresaba a casa para celebrar el cumpleaños de su hijo en frontera, Coahuila. De acuerdo con Zócalo, Annabelle salió de su domicilio la tarde de este viernes en la colonia Morelos para ir a comprar el pastel para celebrar el cumpleaños de su hijo. Testigos del siniestro señalaron que, en punto de las 7 y 30 de la mañana de la noche, la víctima caminaba acompañada de su hija y su nieto en la intersección de la avenida San Luis cuando apareció un conductor que manejaba a máxima velocidad. Tras ser impactados por el vehículo pesado con placas de circulación Fá 20-844, las tres personas resultaron lesionadas por lo que pidieron auxilio a los presentes. Testigos trataron de apoyar a los heridos, además de solicitar el auxilio de la Cruz Roja. Al lugar arribaron paramédicos quienes trataron de trasladar a las tres víctimas a un hospital, sin embargo, la madre del cumpleañero ya había fallecido en el lugar. De acuerdo con el siglo de Durango, los familiares de la víctima reprocharon la prolongada demora de los paramédicos, pues ellos afirmaron que Anabel falleció por falta de atención médica. Por otro lado, elementos de la Policía Municipal de Frontera señalaron que en el lugar lograron arrestar al operador de la unidad de carga, quien señaló que iba distraído cuando «sintió algo raro». El conductor arrestado fue puesto a disposición del Ministerio Público para que conozca su situación legal por el delito de homicidio imprudencial. Una vez cumplidas las diligencias correspondientes, arribaron elementos del servicio médico forense, quienes llevaron a cabo el levantamiento del cadáver. El cumpleañero llegó a la zona para despedirse de su mamá. Con información de Zócalo, el informador y el siglo de Durango fotos de Zócalo y la voz anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!